Sí, principalmente lo que estaba diciendo es no solamente la recuperación de la pastura en sí, sino la recuperación del balance hídrico de las napas freáticas del suelo, sobre todo en el sector del Chaco, que es muy importante esto porque tienen largos periodos de estío y necesitamos que los bolsones de agua subterráneo en las napas freáticas, eso mantiene, es lo que le da vida a veces a los largos periodos de sequía que suele tener la zona del Chaco. Estamos saliendo de una sequía prácticamente de un año y medio que aparejó problemas de diversas índoles, principalmente los grandes incendios que tuvimos en el 2019 y 2020. Y ahora, bueno, no hace falta tantas lluvias para la recuperación de las pasturas, pero sí la recuperación del balance hídrico, que eso es lo que va a mantener, digamos, un grado de humedad a lo largo del año, que es lo más importante. Doctora, hay que recordar que el sector ganadero prácticamente no paró a lo largo del 2020, a pesar de las restricciones que había, este sector siguió trabajando. En el ámbito de exportación de la carne, ¿estamos en buenos números y buenas expectativas para este año, doctor? Sí, el sector pecuario o agropecuario en general no paró, no paró nada, no paró nunca de seguir trabajando porque no puede dejar de trabajar, de hecho nunca tuvo restricciones. Digamos, el único sector, aparte del de salud y otros de servicios esenciales, que no tenía restricciones porque no se puede parar. Si bien los precios de los productos, la colocación, la logística, todo se trabó, digamos, el sector siguió trabajando durante todo el año de manera normal, por así decirlo. Bueno, tuvimos una caída importante de los precios durante el 2020 y el promedio en general fue bastante malo, pero bueno, considerando que estamos en pandemia y hubo sectores más golpeados, digamos que salimos bastante bien. Felizmente, en los últimos meses del año pasado, en el último trimestre, digamos, como los precios empezaron a mejorar, tuvo una caída nuevamente a fin de año y ahora por las circunstancias que se dan del lanzamiento de la vacunación con el bloqueo del sistema informático hasta que vacunen los tenedores de ganado y también las abundantes lluvias que cayeron, que producen problemas en los caminos, el transporte hace una, genera una escasez que influyó en una mejora de los precios en los últimos días. Esto esperemos, esperemos que esta situación sea más pertenece y que no sea un pico y que vuelva a caer porque los productores necesitan recuperarse del año penoso que hemos pasado. Claro. Ayer justamente también hablábamos que el precio internacional de la soja y el maíz está favoreciendo también a nuestro país, pero en cierta forma algunos sectores se ven afectados como el sector avícola, por ejemplo. ¿En este sentido esto no afecta al sector ganadero, doctor? Bueno, hay que verlo desde dos puntos de vista. Primero, la mejora de los precios de los principales commodities que tenemos en el sector agrícola es beneficioso para el país. Tuvimos varios años de precios muy bajos, sobre todo para la soja, que es el producto que más producimos. Ahora está llegando a niveles muy buenos, otra vez el maíz, está como a 200 dólares la tonelada. Es impresionante, hace mucho que teníamos estos picos. Y lógicamente afecta tanto al sector, sobre todo a los sectores que dependen prácticamente 100% de esa alimentación, como el sector agrícola y porcino, cuya alimentación depende directamente de esto. Y si los precios no acompañan, entonces tienen problemas. En el sector de bovinos también hay problemas, en el sentido de que la terminación de ganado en confinamiento, en corrales de confinamiento, que son donde se producen las carnes de mejor calidad, pueden darse resentidas si es que los precios no se mantienen. Si caen los precios, nuevamente, seguramente muy pocos animales de esa categoría vamos a tener disponibles para faenas, lo que también va a limitar la oferta por parte de la industria de los cortes premium.